Hola, soy el profesor Leonardo Torres de Teacher Towers, Epic School of English. En el video de hoy, vamos a hablar de comida. Hablar de comida implica muchas cosas. De hecho, vamos a dividir esta lección en varias partes. Hoy queremos empezar con el vocabulario más básico de algunas comidas que son muy típicas y también vamos a hablar de los adjetivos necesarios para describir dicha comida y algunas maneras de preparación. Empezamos. Food Vocabulary Fruit En las siguientes diapositivas verás la pronunciación y la palabra escrita en inglés. La pronunciación está dada entre los signos de mayor y menor. Notarás que hay una sílaba que está en mayúsculas. Esta es la sílaba que se estresa, es decir, la sílaba que tiene que pronunciarse más fuerte para tener la pronunciación adecuada. Fruit Te invito a que escuches y repitas la pronunciación. Unas Donas Apples Bananas Grape grapes, oranges, vegetables, parrots, peppers, broccoli, onions. Nota cultural. Los peppers son cualquier chile como el pimiento. Para referirnos a un jalapeño, a un serrano, etc., deberíamos pronunciar Chili Peppers. Como el grupo Red Hot Chili Peppers. Los chiles rojos picantes. Meat. Chicken. Lamp. Sausage. Beef. Seafood. Seafood. Fish. Clamps. Squid. Crab. Shrimp. Grains. Pasta. Rice. Nuttles. Bread. Dairy products. Butter. Cheese. Milk. Yogurt. Now, let's look at the adjectives to describe food. Sweet. Spicy. Hot spicy. Sour. Bitter. Es importante notar que spicy solo se refiere a las comidas que están especiadas. Si tú quieres nombrar algo que está muy picante, hot spicy. The jalapeño is hot spicy. Hot spicy. Oh, my burger was hot spicy. Preparation. Grilled. A la parrilla. Empanizado. Cramped. Frito. Fried. Relleno. Stuffed. Rostizado. Roasted. En la parrilla o en la plancha. Pan fried. ¿Qué es la comida? 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 Let's continue. En nuestro vocabulario vimos varias palabras. Algunas de ellas describían la comida. Las enumeraban como frutas, como vegetables, meat y otras cosas. Seafood. Ahora nos toca ver cómo podemos describir esa comida. Vamos a recurrir a dos cosas. Primero, ¿cómo es la comida? Y segundo, alguno de los sentidos. Vamos a empezar con la primera forma. En el pizarrón puedes ver que tengo una oración. My food is or are delicious. Cuando nosotros estamos hablando de una comida en singular, entiéndase pizza, fish, meat, vamos a utilizar el verbo is, que es una conjugación del verbo vi, no se te olvide. O, si son varias cosas con bananas, apples o grapes, vamos a utilizar are. Ejemplos. My fish is delicious. That pizza is awesome. O, si hablamos de varias cosas, the apples are red. Aunque muy básico, esto nos ayuda a entender cómo se describen las comidas. ¿Qué tal si hablamos de bananas? The bananas are sweet. Ok. Pero, si hablamos de una bebida, ¿cómo podemos hablar de ello? Siempre en singular. Ok. The coffee is bitter. The water is tasty. ¿Qué pasa cuando queremos hablar y describir un platillo? Vamos a utilizar tres sentidos. Look, taste, smell. Tengo tres ejemplos en el pizarrón. The grapes look sweet. This coffee tastes bitter. Una vez más, te invito a que notes que las bebidas y otros elementos de la comida están mencionados de manera singular. Por tanto, cuando hablemos de singular, vamos a utilizar is. El último ejemplo nos va a dar pie para la lección de la siguiente semana. Listen to this. Your real beef steak smells tasty. Your real beef steak smells tasty. Si esto te está causando ruido, es probable que esta parte que está en azul te diga, ¿cómo? ¿Lo que está emparrillado? ¿La carne de res? ¿El filete? Mmm. A esto se le llaman compound nouns y esa es nuestra lección de la siguiente semana. Por ahora, quiero que nos enfoquemos en cada uno de los sentidos que utilizamos. A continuación, voy a mostrarte algunas fotos. Te daré algunos segundos para que pienses cómo puedes describir la imagen y después yo te daré algunas pistas o alguna solución. ¿Garít? ¡Garít? 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 Gracias por ver el video